Buenas tardes, bienvenidos a Entre el Cielo y el Infierno para disfrutar toda la movida de la semana en restaurantes y en discos de la ciudad de Resistencia. A partir de este momento comenzamos con la consigna de la semana. Vamos a ver qué responde la gente. Arrancamos con la primera nota de la tarde que tiene que ver con La Bianca en Resistencia. Entre el Cielo y el Infierno llegó a La Bianca, la esquina más exquisita de Resistencia. Por supuesto, siempre con la consigna de la semana. Hoy, cuando lo haces, lo haces con juguetitos o sin juguetitos. Yo me refiero a tu cumpleaños, al festejo de tu cumpleaños. Vamos a ver qué responde la gente. Yo no le voy a hablar de eso. ¿En qué estás pensando vos? Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué pediste para comer aquí en La Bianca? Una pizza de cuatro quesos. Excelente, ¿no? Muy buena, la verdad. Vamos a la consigna de la semana. Bueno, ¿cómo preferís hacerlo? ¿Con juguetitos o sin juguetitos? El festejo de tu cumpleaños. Ah. No, no, la verdad es sin. ¿Y lo otro? ¿Lo otro qué? No, no, opino sobre eso. Bien, gracias. Germán, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo la estás pasando y qué comiste aquí en La Bianca? La estoy pasando muy bien. Estamos comiendo una pizza, cuatro quesos y una porción de papas. Excelente. Mirá la papa frita esto, ¿no? Muy bien. Me da ganas de comer una. Consime la semana. No. ¿Cómo preferís hacerlo? ¿Con juguetitos o sin juguetitos? Prefiero sin juguetitos. ¿El festejo de cumpleaños? Sí, obviamente. ¿Y lo otro? ¿Con? Gracias. Manuel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? En casa hago lo que quiero, ¿no? Cuando quiero plancha, cuando quiero cocina. Cuando me dejan. Cuando me dejan cocina, cuando me dejan plancha. ¿Qué van a pedir aquí en La Bianca? Creo que una picada y unos chopas, algo para tomar, tranquilo. Bien. ¿Cómo preferís hacerlo? ¿Con juguetitos o sin juguetitos? Sin juguetitos. ¿El festejo de cumpleaños? Por supuesto. ¿Y lo otro? No, también. Pito, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué vas a comer? ¿Picada? Una picada. Un chopcito tiene unas ganas de tomar chopas, sí. Está bueno. Sí. ¿Cómo preferimos festejar el cumpleaños? ¿Con juguetitos o sin juguetitos? Con todos los chiches. ¿Sí? Con todos los chiches. ¿Y lo otro? También. Cristian, buenas noches. Buenas noches. ¿Y tu señora cuál es? No, no, tengo señora todavía. Aguanto. De novio. De novio nomás y ando por azar a la señorita. Ah, se fueron juntas. Gracias. ¿Picada vas a comer aquí en la Bianca? Picada y chop, seguro. Con signo en la semana. ¿Cómo preferís hacerlo? ¿Con juguetitos o sin juguetitos? El cumpleaños con juguetitos. ¿Y cómo sabía que te iba a decir esa pregunta? Bueno, y vamos a lo otro. Sin, sin, sin. Sin. Gracias. Por favor, buenas noches. Oscar, buenas, ¿no? Anda trabajando, chicos. Por supuesto, ahora te regalo 100 pesos. Gracias, gracias. No, no hace falta, igual. Oscar, haciendo la cola para entrar a la Bianca. A comer a la Bianca, sí. ¿Siempre? Para festejar la entrega de un local de un amigo que... Ah, bien. No está viniendo todavía. No está viniendo, pero bueno. Festejo. Festejo, festejo. Festejo. Que sea todo con... Brinde, brinde, brinde. Con éxito. Que no nos agarre la colemia a la salida, no más. Sí. Que igual. Sí, con signo en la semana. Bueno, cuando te pregunto qué va a comer, tenés que mirar la carta. Vamos a ver qué comemos. Lo que sea. A esta hora lo que sea. ¿Con juguetitos o sin juguetitos? Sin juguetitos. El festejo de cumpleaños. Yo soy viejito, ya no sé. No, el festejo de cumpleaños, estoy hablando. Ah, sí, no, también sin juguetitos. No hay más cumpleaños. ¿Cómo no hay más cumpleaños? No, por eso, o sea, de grande, viste. ¿Con signo en el otro no sabemos? Nada, todavía no sabemos nada. Depende, depende. Depende de lo que raye hoy. Gracias. Pero viste, mirá, me dejaron solo. Se escaparon todos. Bueno, gracias. Delia, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué va a comer o qué comió aquí en la Bianca? ¿Qué hemos comido? ¿Se olvidó? No, no, sí. Colita de cuadril con papas y arvejas. Rico. Riquísimo. Vamos a la consigna de la semana. ¿Cuándo lo hace? ¿Prefieres hacerlo con juguetitos o sin juguetitos? Ah, bueno. Me refiero al festejo de cumpleaños, señor. ¿Yo dije algo? No, digo, ah, bueno. Ok. Con juguetitos o sin juguetitos. ¿Cómo se ríen todos? Bueno. Paso. ¿El cumpleaños? Paso. ¿Y lo otro? Ahí nomás quedamos, ¿no? Bien, gracias. Ruth, rubia divina. Buenas noches. No te metieras ahí. Te tengo que hacer eso, divina. ¿O vos pensás que no? No, no. Mirá que te voy a dar la vueltita. Ruth, ¿cómo estás? Bien. Laburando fuerte. Sí. Y bueno. ¿Qué voy a hacer? Vamos a usar la consigna. Todos quieren con Ruth. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieren con Ruth? Comer. ¿Qué? Qué loco, qué loco. Ruth, ¿cómo te gusta? ¿Hacerlo con juguetitos o sin juguetitos? Sin nada, porque no lo hago. ¿Los cumpleaños? No me gustan los cumpleaños. ¿Y lo otro? No festejo mis cumpleaños. Me vienen a saludar, pero no festejo. ¿Tu saludo para toda la gente? Un cariño muy grande y muchas gracias por seguirnos. De parte de la rubia linda, gracias. Chao. ¿Cómo preferís hacerlo? ¿Con juguetitos o sin juguetitos? ¿Qué cosa? ¿Festejar un cumpleaños? Uy, ¿hace cuánto nos festejo un cumpleaños? ¿Y lo otro? Uy, hace cuáles. ¡También se duele! ¡Muí!